Un saludo a todos nuestros seguidores, sean todos bienvenidos a nuestra nueva sección Fotopoze Contigo, en donde estaremos entrevistando a los diseñadores partícipes de nuestro desfile Fotopoze Venezuela Fashion Show 2021. El día de hoy se encuentra con nosotros la diseñadora Catherine. Cuéntanos Catherine, un poco sobre ti, sobre tu marca. Bueno, muchas gracias primeramente por la invitación. ¿Qué haces a ti por estar aquí? Bueno, nosotros somos una pequeña empresa de producción nacional, 100%, de ropa juvenil, de ropa de dama, tenemos de todo un poco. Lo que está último en tendencia, bueno, nosotros estamos en esa línea. Genial, o sea, es una marca basada en lo moderno. En lo moderno, exacto. ¿Y tu marca es para todo tipo de niños, niñas, unicet, de todas las edades? Tenemos ropa especial para dama y juvenil, nos basamos en esa ropa. Genial. Cuéntanos, ¿qué te inspiró para crear tu marca? Bueno, hacer algo independiente nos inspiró y antes de eso, mi familia, lo que es mi papá y mi mamá, han trabajado en comercio, ellos son emprendedores, ellos han sido independientes en su trabajo y bueno, yo me basé de esa profesión de ellos. ¿Y eres la única en tu familia que le ha gustado el diseño de modas o ya viene de... Bueno, como tal, eso es una empresa familiar. Ahí participan mi mamá, mi persona, mi hermana, mis primos, es una empresa familiar. ¡Qué lindo! Siendo una marca familiar, me imagino que es algo muy amoroso, ¿cómo describirías tu marca? Bueno, como un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo del trabajo, de trabajo en equipo, de que sí se puede lograr muchas cosas haciéndolo nosotros mismos y producción 100% nacional, apoyando el talento. Básicamente, algo que empezó desde muy pequeño, es hacer algo enorme y esperar algún día... Y esperamos crecer más. Claro. ¿Cuáles consideras que han sido los retos más difíciles al momento de diseñar? Bueno, siempre hay retos, siempre hay retos y siempre hay algo nuevo por aprender. La situación país, por un tiempo, fue nuestro mayor reto, pero también fue como que el mayor impulso. Claro. Y, bueno, siempre hay pequeños retos, pero lo logramos en Egipto. Lo importante es salir adelante. Diciendo algo, como acabas de mencionar, la situación país es algo tan difícil, más la pandemia, ¿cómo esto ha perfeccionado o ha causado algún efecto, algún impacto a todos? Sí, sí causó un impacto lo del tema de la pandemia porque fue un... Al principio, creo que nos chocó a mucha gente, tanto comerciantes como emprendedores, como trabajadores y profesionales. Totalmente. Pero esto nos ayudó mucho a enfocarnos en otro punto, que era el punto de ventas online, de dar la marca a conocer por medio de Instagram, las redes sociales, y esto nos ayudó bastante más bien a impulsarnos y a perfeccionarnos. Básicamente darle otra rama. Sí, también. Genial. ¿Y este es tu primer desfile? Mi primer desfile. Genial. Con esto, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, primero, hacer algo que nunca he hecho, que es como estar con ustedes, con gente profesionales, y darnos a conocer, darle la oportunidad a mucha gente que conozca de nosotros, ya que estamos, como te digo, estamos empezando. Tenemos un cierto tiempo, pero ahorita es que estamos siendo reconocidos y quiero que mucha gente nos siga conociendo y vea todas nuestras prendas. Bueno, por favor de Dios, va a ser así, con un trabajo duro, todo se puede. Amén. Y bueno, nada, cuéntanos un poquito sobre cómo nuestros usuarios pueden contactarte. Bueno, nos pueden buscar por Instagram, que van a ver todas nuestras prendas, como arroba crikensi1. Genial. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.